¿Cuál fue el hecho de la comisaría? Ya había caminado una cuadra, le quedaba una cuadra para llegar a su casa y no llegó más. Tremendo, porque tiene un niño de 4 años, varón, y la niña que tiene 8 años. Ya le han dicho, pero usted sabe cómo es esto. Un hombre trabajador que era muy querido acá en la zona. 20 horas por día trabajaba. Trabajaba en los ónibos de la empresa Coet. Y además atendía un puesto de super gas. Seguro, él repartía, hacía todo el servicio que tenemos acá de reparto, de recarga y todas esas cosas. Sabiendo que el presunto autor de este homicidio, este policía, está detenido y que seguramente sea imputado, ¿a usted como padre esto le otorga cierta tranquilidad, cierta paz, justicia? Yo qué sé, no puedo decir nada con respecto a esto. Mi hijo no vuelve más. Si volviera mi hijo le podría decir que tengo cierta paz, pero todo lo que le imputen a él está por demás, porque la injusticia que cometió, el dolor que tengo encima yo y mi familia, no me lo quita nadie, ni nada. Este policía no era de la zona, pero ya lo habían visto caminando con el arma en la mano, alcoholizado aquí en la zona testigos. Seguro, hay testigos que unos días atrás lo habían visto, a él deambulando por las calles con el arma en la mano y queriendo interrogar a gente que no sé por qué, como que tenía un ego de policía, no sé, y borracho. Y cometió esto, hasta que llegó el día que cometió esto, se ve que el tipo estaba con una intención de matar a alguien. Gracias. 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 Gracias.